Bienvenido al canal Drum Master. En este vídeo, hoy vas a aprender técnica Up-Down. ¿Por qué necesitas conocer esa técnica? Muy fácil. ¿Tú quieres tocar rápido? ¿Tú quieres que no duele la mano? ¿Quieres relajar tu muñeca y antebrazo? ¿Quieres tocar doble más rápido de lo que puedes ahora? Pues esa técnica para ti. ¿Sabes qué diferencia entre un baterista aficionado y un baterista profesional a la hora de tocar el mismo ritmo en el tiempo rápido? Ahora te enseño. Si eres principiante y todavía no conoces técnica de semicorcheas en el bombo, no te recomiendo montar esa técnica lo que voy a enseñar ahora. Este vídeo pensado para alumnos de nivel medio rápido y avanzado. Realmente el nombre de esa técnica Up-Down se puede encontrar por internet con otro título. ¿Por qué se llama Up-Down? Muy fácil. Incluye dos tipos de golpeo, Up-Stroke y Down-Stroke. Down-Stroke hemos conocido en mis vídeos anteriores cuando hacemos un golpe de látigo desde abajo. Levantamos la mano arriba y frenamos rápido encima del parche. Up-Stroke es algo nuevo, lo que todavía no conoces. Este tipo de golpe realmente se hace con la mano relajada completamente. Simplemente aflojar nuestra muñeca para que la baqueta se caiga para abajo. Mientras que antebrazo se sube arriba. Uno de los errores que puedes cometer es que vas a intentar hacer pequeño golpe. Pero el truco consiste en los movimientos anteriores, que te voy a explicar por los pasos. Paso primero. Hacemos Down-Stroke. Posición inicial. Tres dedos encima del Charlie. Levantamos la mano para arriba, hacemos golpe y frenamos rápido encima del Charlie. Down-Stroke. Tú conoces este tipo de golpeo. Siguiente paso es hacer Up-Stroke, pero no debes hacer ningún tipo de golpe. Simplemente relajar muñeca y pico de baqueta tiene que ir para abajo. Si tú ves que pico de baqueta antes de hacer pequeño golpe, se sube para arriba, pues estás haciendo mal. La baqueta después de fijación no se sube para arriba jamás. El pico de la baqueta sigue bajando cuando relajas la muñeca. Es realmente no un golpe. Es relajar la muñeca y dejar que baqueta se caiga. Siguiente paso. Cuando aprendes a relajar la mano y dejar que baqueta se caiga y hacer un pequeño golpecito, antebrazo, vamos a subir para arriba. En el mismo momento. Mira como hago yo. Recuerda que segundo golpe no se hace levantando la muñeca arriba. El pico de la baqueta después de fijación sigue bajando. Otro error muy común es que no levantan la mano arriba. Tienes que levantar tu mano hasta 90 grados cuando estás haciendo primer golpe. Desde posición inicial vas arriba, llega hasta tu oreja y frenamos rápido encima del Charlie. Siguiente detalle. Muy, muy importante. El Charlie, como sabes, tiene dos zonas de golpeo. Borde y el hombro. La gente cree que esa técnica es golpear borde y hombro. Borde y hombro. Y no es así. Cuando vas a practicar esa técnica, usa solo una zona. Yo recomiendo trabajar en el hombro. No se puede rebujar hombro y borde porque así no vas a desarrollar memoria muscular. Tu cerebro no va a comprender lo que quieres hacer. Hacemos pequeño resumen. Downstroke. Látigo. Arriba abajo y frenazo encima del Charlie. Siguiente movimiento. Relajar la mano y dejar que baqueta caiga para abajo. Siguiente movimiento es levantar antebrazo arriba, realizando el siguiente golpe de látigo. Relajación de la muñeca y movimiento arriba del antebrazo se hace a la vez. Practica este movimiento con el metrónomo sin bombo y sin caja. Simplemente trabaja con este movimiento. El tiempo puede ser 100 e incluso puedes poner 80. Cuando aprendes a hacer bien este movimiento, solo después podemos añadir el bombo. Y aquí empieza el lío. Porque una de las principales dificultades que trae esa técnica es que debes hacer golpe de bombo a la vez cuando relajas la mano y vas para arriba. Cuando vas a golpear bombo con un movimiento abajo no hay problemas porque es algo natural lo que estamos haciendo siempre. Pero cuando vas a relajar la mano y vas a levantar arriba mientras que golpea bombo, este movimiento es difícil. Es que tiene que sonar bombo a la vez cuando yo tiro baqueta. Ahora mira los ejemplos. Este movimiento hay que practicar bien. Una vez cuando consigues que suena bien el bombo con este tipo de golpeo up-down en el charly, se puede añadir la caja. Siguiente paso es empezar con los ritmos básicos para programar nuestra memoria muscular. Si vas a intentar hacer rápido, olvídate todo lo que estoy diciendo porque no va a salir nada. Como mínimo una o dos semanas tienes que trabajar en el tiempo 100, lento, haciendo bien cada movimiento. No te retiras muy lejos de charly. Siempre frenas cerquita del charly. Distancia tres dedos. Ahora voy a enseñarte cómo debes practicar esa técnica con los ritmos básicos. Vamos a usar página de mi libro con los ejercicios que ya seguramente conoces y vamos a pasar uno por uno. Te voy a enseñar todos los movimientos. Te voy a enseñar todos los movimientos. La misma técnica se usa en el ride igual como en el charly. Es verdad que en el tiempo rápido movimiento se transforma un poquito y en el tiempo rápido no vas a necesitar usar antebrazo. Realmente vas a hacer casi todo con muñeca. Único que debes concentrarte en los acentos. Ahora te enseño. Mira cómo se hace. Música 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 Recuerda que es una técnica vital. No importa qué estilo vas a tocar, pero para trabajar en los tiempos rápidos debes conocer esa técnica y controlarla bien. Uno de los beneficios que también quería decirte, que aparte que vas a tocar en los tiempos rápidos con las manos relajadas, es que vas a cambiar sonido de tu batería. Vas a notar que tus ritmos están caminando, que están sonando muy natural y muy guapo. Música Música Espero que te haya gustado este vídeo y ha sido útil para ti. Recuerda que el futuro de mis vídeos y de mi canal depende de ti. Apóyame, suscríbete y pon un dedo para arriba. Y nos vemos la próxima vez. Suerte. Música 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 Música